¡Feliz día de San Valentín! Hoy traemos unas recetas ideales para agasajar a ese ser querido, pueden ser hoy o durante la semana, porque yo creo que este San Valentín que cayó así como medio atravesado, yo creo que va a ser la semana de San Valentín. Nos puso a correr hoy. No, para siempre, el Día del Amor se puede celebrar. El Día del Amor y el Día de la Amistad siempre se celebra, pero bueno, este tipo de fechas yo creo que hoy las recetas... Y quiere resolver, ¿no? Bueno, siempre. Hoy las recetas, muchachos, son ideales, por ejemplo, para esta noche. La primera receta es un fondue de chocolate, un fondue de chocolate bastante sencillo. Señor director, si me ayuda con los ingredientes, los tenemos por acá. Ajá, ok. ¿Qué necesitamos? Media taza de crema de leche, cuatro onzas de chocolate de leche, cuatro onzas de chocolate oscuro, media cucharadita de vainilla y una pizca de sal. Y para la decoración o el montaje de eso, palitos de brochetas, fresa, cambur, pasta seca, puede ser un ponqué, pueden ser cualquier tipo de cosas que podamos combinar con ese fondue. Ok. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Es algo bastante sencillo. Yo tengo ya un baño de María acá en funcionamiento, caliente, y vamos a colocar los chocolates. En este caso yo estoy utilizando chocolate blanco y chocolate de leche porque quise hacerlo un poco más suave. Ok. Lo primero que vamos a hacer es colocar nuestros chocolates a derretir con la crema de leche. Es algo bastante sencillo, igual que cuando hacemos un ganache o cuando hacemos una crema de chocolate, lo que buscamos es derretir todo esto junto para hacer esta crema de chocolate que vamos a presentar, si no tenemos una fondue cera. Si no tenemos una fondue cera, que es este tipo de platos o de estructuras que colocamos y tienen una velita abajo o tienen calor abajo, por ejemplo, yo lo estoy colocando en esta ollita que es de hierro y la puedo calentar. La puedo llevar a la hornilla unos segundos, unos minuticos para calentarla al momento de servir. Lo puedo calentar también en baño de María y lo sirvo tibio para que sea untable. Este tipo de preparaciones son ideales para este tipo de fechas. ¿Por qué? Porque son para compartir. Usted la coloca en la mesa y es como un fondue de queso, los fondue salados también son ideales para compartir. Coloco sal. ¿Por qué sal? Lo van a decir, bueno, si estabas preparando algo dulce, ¿por qué la sal? Porque la sal es importante para realzar los sabores. Ok. Siempre. ¿Acabas de colocar? Vainilla. Esencia de vainilla. Sí. Media cucharadita de vainilla y fíjate que esto rápidamente comienza a derretirse. Walter, dígame. ¿Este tipo de ollitas tiene algún nombre en particular o puede ser una olla cualquiera? No, o sea, debería ser una ollita bonita o un recipiente o un bol de cerámica que tú puedas, por ejemplo, esta la puedo llevar a la hornilla para calentar el fondue. No la puedo llevar a un microondas, pero, por ejemplo, si lo sirvo en algo de cerámica, la puedo llevar al microondas. Ok, perfecto. Eso para los casos que no tenemos la fonduecera. Ok. Que mantiene con calor. O la fuente de chocolate. O la fuente de chocolate. Que se consigue ya en muchos lugares. Me gusta cuando compartimos este tipo de recetas porque uno suele ver esto en Instagram, a través de las redes sociales, y uno lo ve tan bonito y a veces como que difícil, ¿no?, de poder hacer en casa. Y ya vemos que es solamente cuestión de minutos e incluso de imaginación, creatividad. No, y adaptarte a lo que tengamos al alcance, fíjense, algo sencillo, cambures, fresas, yo traje un ponqué, tengo galletas. Todo lo que pueda combinar con el chocolate. Ok. Eso está buenísimo. Entonces, esto... Y lo que se hace es súper rápido. Súper rápido. Yo nunca había pensado, o no me imaginé, que pudiéramos mezclar el chocolate de tableta con crema de leche. Sí, acuérdate que la crema de leche es un medio graso y el chocolate es grasa. Había escuchado que lo hacían con aceite, para las fuentes de chocolate. Sí, porque es lo que mantiene la fluidez. Ok. O sea, para una fuente de chocolate siempre, la crema, la famosa crema de chocolate de avellana, se diluye con aceite. Ok. Nunca con medios líquidos, sino con aceite, por la viscosidad. En el caso de la crema de leche, es lo que nos va a permitir la cremosidad y la untuosidad de nuestro fondue. Fíjate que esto ya está casi listo. Y en el momento que esto ya sea una crema homogénea y uniforme, podemos servir nuestro plato, que eso va a ser para el momento de la degustación de los platos. Me gusta, me gusta. Esto se hizo rápido. Usted tiene chance de poder buscar las cosas e ir preparándolas para esta noche. ¿Cuáles son los otros platillos o cosas que vamos a preparar el día de hoy? La siguiente receta es un mocktail, que es un cóctel sin alcohol, bastante sencillo, que incluso sirve para los pequeños de la casa. ¿Quieres que te ayude aquí? Sí, puedes ayudarme. Y, por ejemplo, para la fiesta de los pequeños. Ok. Y después vamos a hacer unas panquecas para ese desayuno brunch de esta semana de San Valentín. Ay, pero qué bonito. Bueno, señores, ya ustedes saben, tienen que ir buscando las cosas para que juntos cocinemos con Walter Kovacs. Hoy seguimos acá con nuestras preparaciones para el día de San Valentín. Mira, un inciso aquí rapidito. Mire, la consistencia de nuestro fondue. ¿Durante cuánto tiempo estuvo eso ahí? Lo que tardó el bloque, el segundo bloque. Ah, llevar su tiempo, llevar su tiempo. No, pero mira, ya yo lo apagué, lo tengo acá tibiecito. Ok. Y en el momento de servirlo, lo voy a llevar, ya nuestra bandeja está servida, solamente esperando el fondue. Perfecto. ¿Qué necesitamos para nuestra siguiente receta? A ver, tenemos ingredientes. Que va a ser un mocktail, que es un cóctel sin alcohol. Ok. Vamos a necesitar fresas, helado de fresas, soda sabor a fresa, crema chantilly, chocolate blanco y lluvia de San Valentín o lluvia de colores alusiva a estas fechas. Ok, y adelante, ¿qué hacemos? Algo bastante sencillo, muchachos. Necesitamos unas copas, las copas de nuestra preferencia. Yo tengo acá dos tipos de copas, porque tengo dos tipos de preparación. Pero esto es fácil, sencillito. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tomar nuestra copa, la vamos a colocar acá y vamos a servir. ¿Ok? Vamos a utilizar, vamos a utilizar helado de fresa. Ok. Una bolita de helado de fresa. La vamos a servir acá. Ok. Vamos a utilizar, fíjense, ¿qué hice yo previamente con las fresas, con frambuesas, con frutos rojos? Yo hice estas paletas. ¡Ay, qué bello, Walter! Estas paletas, simplemente colocando lo que son las frutas, agüita, ok, o puede ser la soda color rosado, o puede ser, en este caso, si usted quiere hacerla con alcohol, bueno, ya eso es a su elección. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a colocar nuestra paleta, que va a ser la manera de remover esas frutas, se van a quedar ahí, esa agua se va a derretir, y va a quedar todo espectacular. Con pensar que Isabel ha pedido permiso hoy para irse más temprano, y se lo concedieron, es porque va a ir a cocinar todo esto. Va a ir a preparar todo esto. Ay, yo estaba pensando de si la cocí. Mira a la jefa de una vez, y que no, ella nos pidió permiso. Unas paletitas como esta. Deja el show, que los haga aquí, ¿verdad? Exactamente. Que deja el show que no hay... ¡Ay! Si te hablaba de tarima, que deja el show que no hay tarima. Les tengo un video en exclusiva, señores, cuando la jefa nos los permita ver, para compartirlo con ustedes. ¿Qué video? Ella no lo ha visto todavía. Un video de Isabela cantando y bailando en carnavales en una tarima en Margarita. No se lo pueden perder. Eso vale. Adelante. Eso vale. Directamente para talento, ustedes no van a ver lo que está pasando. Mira, tengo acá una primera presentación, otra segunda, voy a utilizar nuestro fondue, ¿ok? Fíjate, voy a colocar chocolate. Ahí se hace agua en la boca. En el borde de la copa y lo voy a colocar acá. ¿Quieres que te ayude con la otra? No, porque la otra la vamos a hacer después. ¿Ok? Ay, está en participativa hoy muchachita, chico, ella quiere colaborar siempre. Hombre. Luego con nuestra copa, voy a colocar un poquito, un poquito de helado. No fui yo. Ahí está acá el me va a salir, que huele a peligro. Un poquito de helado. Más. Frescolita. Ay, qué rico el refresco de cola. A ver. Y esta otra decoración que hice con láminas de fresa en una cubeta de hielo. Es una rosa. No, Walter Kovac. Pero qué belleza. Mira, si nuestra productora ni está viendo esto, me imagino que está tomando nada, toma nota por ahí. Y nota. Y ella también te puede enseñar unas cuantas cosas porque es maravillosa con esos detalles. Totalmente. Es verdad. Entonces tengo dos preparaciones, dos bebidas de diferente presentación para un aperitivo, para celebrar este día. Y como les decía en el primer segmento, es ideal para los niños. ¿Qué haces? No, eso es para otro. Te voy a preparar uno. Dijeron que no. No, pero hacemos otro. Tarará, tarará, pam, pam. Porque tienes que conquistarla con unos pasos. Jordán, mira esa belleza. Que estamos viendo en pantalla. Mira, qué casualidad esa fresa tiene forma de corazón. Ay, qué lindo. Buenos días, Walter. Feliz día del amor y de la amistad. Gracias por tu linda y sincera amistad. Ay, qué lindo. Ay, qué lindo, hermano. Feliz día de la amistad. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, vamos a hacer unas deliciosas panquecas. ¿Qué es y cuadra? Sencillo. Ok. Solamente que le vamos a dar un toque. Hola, buenos días. Ya están llegando nuestros invitados acá al estudio para conversar más adelante de Julia Tiene Sugar. Así es. Usted no se puede perder esa entrevista, va a estar muy bueno. Invitado de nuevo, vale. Muy bien. Entonces, vamos a hacer unas panquecas, pero el toque que le vamos a dar es que las vamos a servir obviamente con fresas, con chantilly. Ok. Y las vamos a hacer rosadas. Ok. Ya ahí la creatividad está después de usted. Si usted quiere hacerlas en forma de corazón, si quiere darle ciertos toques, nosotros vamos a hacer unas panquecas clásicas. Ok. ¿Qué necesitamos, señor director? La receta. A ver. Para nuestras panquecas. Ok. Premezcla de panquecas. Panquecas de fresas con chocolate, una taza de premezcla de panquecas. Esto es muy particular porque todo el mundo las hace a su manera. Exacto. Media taza de soda de fresa, una gota de colorante rosado, crema chantilly, fresas y syrup de fresa. Ahí está. Bastante sencillo. Mucha fresa, 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 fresa. Para unas panquecas fresas. Entonces nosotros tenemos, eso es importante lo que decía Gessy, el tema de la panqueca. Yo lo estoy haciendo con una premezcla de estas comerciales. Ok. Usted puede hacerla como hace sus panquecas clásicas tradicionales. Solamente que fíjate, nosotros le estamos dando el cambio o lo estamos haciendo en vez de con agua o con aceite, lo estamos haciendo con soda. Que además le aporta un toque muy particular a la mezcla. Queda más esponjocita. Queda más esponjocita por el gas. La soda. Entonces nosotros lo que buscamos es que nuestra mezcla nos quede rosada para que las panquecas queden coloreadas de rosado. Lo importante, cuando nosotros hacemos panquecas con color o cualquier preparación que va a llevar algún tipo de cocción, bien sea en horno o sea en una sartén. Ok. Lo hagamos a una temperatura baja. Ok. Porque si no, se va a dorar demasiado. Y entonces vamos a perder el efecto que estamos buscando con el colorante. Buscamos la consistencia que queremos y estas panquecas las vamos a servir con chantilly, con fresas, incluso podríamos hacer mini panquequitas y acompañar nuestro frondido de chocolate que hicimos al principio. Genial. Ok. ¿Con qué tú las compartirías? ¿Cómo las prepararías? No, con chocolate por siempre. Siempre chocolate. Chocolate y fresas por siempre. Yo no sé, Walter, es que, y si usted señora que me está viendo que le encanta hacer panquecas, pero siempre la primera panqueca que uno pone en el aceite, en el sartén se quema. Esa es la panqueca de prueba. La primera panqueca siempre se quema, es impresionante, por más que tú, por más que tú la vigiles. Es como una tajada. Es como la tajada. Es como una tajada. Es muy acusa. Me quemó. Se quemó. Pero es la primera, la primera, ya después el resto sale perfecto. ¿Pero por qué? Porque le pongo mucha llama, yo sé mucho fuego. No, porque ni hubiera la temperatura. Oh, ya, ok. Esa es como la del sacrificio. Tiene que ver. Yo la primera panqueca. ¿A quién se tiene que sacrificar? La primera panqueca. Muy bien. No, yo la primera panqueca la hago y la hago para ver si está la consistencia. Bueno, Chef, muéstrame la textura ahora mismo de cómo debe quedar la masa. Mira, vale, eso se ve bonito. Que caiga en hilo. Que caiga así, consistencia sencilla. Muy bien. Y vamos a verificar nuestra temperatura. Importante. No se nos vaya a quemar la panqueca. Pero es la primera, si vale. Si la primera panqueca se quema, no importa. Eso es ley de vida. Esa es la ley de la panqueca. Es como la ley de la gravedad y una ley de la panqueca. La ley de la panqueca. Si la primera no se quema, fracasaste como panquequero. Ojalá no se me queme, o se me queme. Vamos a quemarlo. Ay, Dios mío, no qué miedo. Mira, yo pondría, yo haría mi primera panqueca con jamón y queso. ¿Eso es romántico? Depende. Queso rallado, de carola, chacho. Bueno. ¿Qué es eso, Jordán? Bueno, para poder hacer romántica, tú vas a agarrar el queso y lo vas a cortar en formitas de corazón. ¿Viste? Ah, de siempre hay una manera de ser romántico. Claro, siempre. ¿Por qué no? No me perdería eso por nada del mundo. Me encantaría ver a Jordán recortando queso en forma de corazón. Me ha visto. Sería muy interesante. ¿Sí lo haría? No vale, claro. Por sol, por supuesto. Ok. Por mi esposa yo haría lo que sea. Ay, solecita. Iría hasta el fin del mundo a buscar el queso especial. Muy bien, muy bien. ¿Cómo debe ser? Y ese es el fin del mundo, más o menos a Altagracia, cuando pasas así y llegas por allá por calora. ¿Dónde se desenchupa el sol? Salud a la gente de calora. Ay, Dios mío. Ok. Ok. Pero aquí no pusiste uno, pusimos cuatro. ¿Cómo hacemos en este caso? ¿Cuál es la que se va a sacrificar? No, es que el calor está bajito. Aquí no va a pasar. Tenemos un especialista para esto. Ojalá, señores. Ojalá y esto lo mostremos después en otro segmento. ¿Qué? En la próxima parte. ¿Se imaginaban a las panquecas? Bueno, sé qué más. Esas panquecas quedaron bonitas. Es importante. Pero no las vamos a mostrar. No, hablando en serio, señores, señoras, señor que nos ve ahora mismo y quiere sorprender a su familia con este desayuno cualquier día, bájele la llama al sartén porque se tiene que cocinar poquito a poco para que quede rosadita y no marrón. Recuerden, muchachos, hicimos un fondue de chocolate que lo tenemos por acá, las panquecas y nuestros mocktail, que son un cóctel sin alcohol. ¿Quieres panqueca o quieres fondue? Quiero de todo un poco. Yo me voy por el fondue, muchachos. ¡Ay, sí, qué rico! Yo voy. Perfecto. Vamos a probarlo. Además que es una manera de poder hacer algo diferente, ¿vale? En el Día del Amor y de la Amistad. Bueno, mientras nosotros nos quedamos probando todas estas cosas ricas, ¿alguna indicación en general? Celebren el Día del Amor y de la Amistad. Háganle algún de este tipo de plato del amor y de la amistad, señores. Mario. Mira, y no solamente hoy. Celebremos, así como estamos nosotros acá celebrando en familia. Ya que estamos hablando de celebración, vamos a probar un poquito más de sabor. Claro, por supuesto. Y recuerden, señores, hagamos el amor y no la guerra. Eso.